Estamos recorriendo el país con la azucarera argentina y hoy te voy a dar un tip que te va a encantar. Cuando hagas batatas y calabazas al horno, primero, horno bien caliente. No las sales porque la sal les hidrata, pero sí espolvorearlas con un poquitito de azúcar, porque el azúcar les va a acentuar ese gusto dulzón que tiene la batata y la calabaza. Se van a adorar, van a quedar divinas, así que probá con el azúcar que te cambia la vida.